El viaje se organizó y es resultado de un concurso que tuvimos con el grupo Reaflora el año pasado, de recolección de tapitas. Así es que fuimos beneficiados, ganamos el concurso y este año nos vamos al Fuerte Bulnes como premio. El curso de Estapa Tu Ideas es una de las tres iniciativas de participación que tenemos como ONG en nuestras intervenciones y consiste precisamente en recolección de tapitas plásticas para los murales que hacemos de medio ambiental. Bueno, me gusta mucho porque uno aprende de Punta Arenas lo bonito que tiene y no sé, uno normalmente no puede estar aquí mirando esta vista tan bonita, me gusta mucho. Es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan y se reconozcan a través de las actividades y de los distintos espacios que están destinados este día para el encuentro familiar. Tenemos una linda tarde de otoño, ha sido una tarde de espacimiento familiar, han venido más de mil personas, se han servido bastantes chocolates calientes y podemos ver los niños jugando, conociendo los barcos de una manera entretenida, así que pensamos que para nosotros es un éxito, estamos muy contentos. Muy lindo, es la primera vez que vengo acá y me encontré hermoso, es espectacular. Cuando yo llegué aquí, llegué el 59 a Punta Arenas. Había que botarle la nieve a los techos porque la nieve hundía los techos para abajo. Y así con nosotros llegamos a vivir aquí en Ramón Carnicer. Llegamos a la compra. Cuando la nieve, a mí yo acá llegaba a la calle 2, no? No. Si. Y ahí para acá había que venirse así. Claro. Después se largó hasta acá a la calle 8 y de las 8 se pasó a las 12. Así fueron los dos. Llegué cuando era un juez con pelo negro. Encontré a mi mujer acá. Me casé, Magallanes y yo chilote. por mí me hubiera quedado en centeno fue la casa número 12 y que entregó Cove En la región hubo una participación inédita sobre 10.000 personas se dieron cita en los distintos lugares que fueron habilitados para el reconocimiento del Día del Patrimonio y en ese sentido el ejercicio ciudadano se cumplió con la notable participación de la comunidad y por cierto en la búsqueda de un reconocimiento permanente de lo que es nuestra cultura nuestro patrimonio, nuestro pasado Día del Patrimonio Cultural ¡Gracias por verlo! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina